Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. No creo que haya gobierno que le haya hecho más daño al Perú que al fujimorismo, porque nos hizo un daño institucional, pudrió las instituciones. Eso es lo que pasa, pudrió el alma del Perú. Las fuerzas armadas ya no eran fuerzas armadas, eran bandas armadas dedicadas a robar en cada compra. El presupuesto ya no era presupuesto, era una caja chica que se usaba de un modo perverso para cualquier fin. La prensa se envileció, la televisión fue alquilar. O sea, todo lo que usted puede tocar, el Tribunal Constitucional se desarmó. ¿Verdad? La Contraloría no existió. Blanca Nélia Colán era fiscal de la Nación y actuaba como etaira. Para citar un nombre cursi de un blog, actuaba como etaira del régimen. Yo recuerdo perfectamente que cuando en Liberación denunciamos que el señor Montesinos tenía en Vice, en el Banco Vice, una cuenta de 2.600.000, y no lo olvido porque el número era diabólico, 2.666.666 dólares. El fiscal de la Nación, Aljovín, dijo que esa investigación no merecía ser tomada en cuenta porque había sido lograda con documentos robados al Banco Vice. Sí, 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 y absolvió por completo al señor Montesinos. Declaró archivada la investigación. Y después supimos que Montesinos le había entregado a Aljovín, fiscal de la Nación, 150.000 dólares, dos relojes finos y un viaje a Miami con su esposa. Es que eso es el fukimorismo. Lo que pasa es que los jóvenes no han leído eso, no lo vivieron, no lo padecieron, no entienden lo que es el fukimorismo. Creen que el fukimorismo es un gobierno recio de derechas. No, es una cosa muy especial. Si González Prada hubiese vivido el fukimorismo, hubiese hecho una frase mejor que aquella que aquella del dedo y el pus sobre el Perú. Estoy seguro. Se habría inspirado mucho más. O sea, a mí me sorprende ver trabajadores vivando a Keiko. O sea, ¿no recuerdan que su padre les quitó todos los derechos? ¿Todos los derechos sindicales abolidos? ¿Que su padre inventó los héroes? ¿Que su padre es el responsable del asesinato de Wilka? ¿No recuerdan en qué terminaron los sindicatos con fukimor? Y vi trabajadores así, proletarios. Digo, Dios, ¿esta gente no se informa? ¿Esta gente quiere alguna, no sé, alguna dádiva? ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!